Multiplicar las oportunidades para la educación, la investigación y la cultura en colaboración con la sociedad y el mundo empresarial. Es la razón de ser del programa de mecenazgo de la Universitat Politècnica de València que se presentó el 29 de enero. Un acto para honrar la labor filantrópica de empresas y particulares que han contribuido como mecenas y para relanzar su alcance. La cantidad de donaciones a las universidades es del 0,05% del PIB. En los Estados Unidos, por ejemplo, es 30 veces más. Entonces, claro, estamos a una distancia, no aspiramos todavía a eso porque eso es un proceso que llevará años, pero a mí sí que me gustaría esto multiplicarlo por 10 en un plazo razonable. El evento, organizado por la UPV y el Consejo Social, contó con un evidente respaldo por parte de la élite empresarial y académica valencianas. Llevamos más de dos años trabajando en este proyecto y considerábamos que llegaba el momento de establecer o de reforzar esa colaboración universidad, sociedad y empresa. La ceremonia incluyó el reconocimiento Gran Mecenas 2024 a cuatro entidades. La Compañía Energética BP, Bayer Crop Science, la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos, Aster y el Banco Santander. También despertó mucha atención la mesa redonda sobre las capacidades de la universidad para la innovación y el progreso social a través, precisamente, de iniciativas como Mecenazgo UPV. En ella participaron el presidente de Iberia y alumni UPV, Fernando Candela, el CEO de Power Electronics, David Salvo, y el asesor de la rectora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, con quien la UPV inicia una senda de colaboración. Para nosotros lo ideal sería poder identificar talento de aquí de la Universidad Politécnica que pudiera colaborar con el mejor talento nuestro para generar cosas nuevas que no existen, tal vez nuevos materiales, tal vez soluciones para temas muy puntuales como son el del cambio climático. Como colofón, el rector inauguró el Muro de Mecenas, en donde figurarán los nombres de personas, empresas e instituciones que colaboren en iniciativas de Mecenazgo UPV.